Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejército para la piedad. Definitivamente en esta secta no se mueve para nada la presencia de Dios. Pues con estos sonidos lo único que se hace evidente es que el maligno tiene completamente enredado el entendimiento de todas las personas que pertenecen a esta comunidad. Así que esperamos de todo corazón que si algún integrante de esta secta ve este video, les suplicamos, huyan inmediatamente de esa doctrina de error. Y después de haber visto esto, queremos contarles hermanos que hace pocas horas nos enviaron este video que de verdad nos sorprendió en gran manera. Esto es algo que causa risa y comusión a la misma vez. Y para que comprendas, escucha esto. Yo cojo este espacio, estoy en el trabajo, por eso que me ve así. Para yo aclarar algo, mi nombre es Wilfrido. Yo soy el que era compañero de Juan Bautista. Yo soy el que era compañero de Juan Bautista. Yo soy el que era compañero de Juan Bautista. Yo sé que era un daño viral por ahí y esto lo hago, amado, no para difamar a Juan Bautista, sino para yo aclarar. Dios lo sabe que es para eso, amén. Porque yo soy el testigo ocular. En realidad él es el que tiene que hacer ese video, pero él no quiso. Pues yo hablé con él para que él hiciera el video y él dijo que no, que él no va a hacer el video, que si o qué, que él no pecó contra el pueblo, sino contra Dios. Acabas de escuchar con gran claridad que este hombre habla supuestamente de Juan el Bautista, pero luego dice cosas que traen gran confusión al pueblo cristiano. Así que prepara todos tus sentidos y por favor no lances juicios, porque al final de este video te vas a dar cuenta de todo. Ahora escuchemos a este otro personaje que dice cosas aún más confusas que da a entender que se trata del verdadero Juan el Bautista, que está en la Biblia, un hombre que fue muy santo, que preparó el camino de Jesús y que bautizó a nuestro Señor. Pues muchos cristianos sabemos que el único error que cometió Juan el Bautista es que tuvo duda de Jesús cuando estuvo en la cárcel. Es como si hubiese flaqueado en su fe cuando mandó a preguntarle a Jesucristo si era él el que había de venir o esperaban a otro. Esto lo encuentras en Lucas capítulo 7, versículo 19. Así que prepárate porque con lo que vas a escuchar, estos pastores van a entender que Juan el Bautista adulteró y va para el infierno. Juan Bautista blasfemo del espíritu, no tiene salvación, tú el que está invitando a Juan tiene al diablo metido hasta por la sangre. Tú sabes por qué Juan se fue para los pentecostales, volvió para los pentecostales, porque en el judaísmo no lo querían, por el adultero del diablo. Y viene presentándose aquí con un supremo sacayosama y un super saiyajin fase 4, ese adultero del diablo, que no lo apedrearon esos judíos para no caer preso y no caer 40 años en la cárcel de la victoria. Pero estaban a punto de apedrearlo y sacarlo de la sinagoga y darle con blo de 8 en la cabeza por adultero. Siguiendo la gloria de papá, a Juan lo sacaron de la sinagoga porque adulteró. Entonces, como no tenía por dónde coger, porque esos judíos no lo apedrearon y le dieron con blo de 8 por adultero. Por la misericordia se descarrió ahora de que pentecostal ahora. Familia de Manajordán, de verdad, que de estos personajes se puede esperar cualquier disparate. Es obvio que todos nosotros vamos a pensar que se trata de Juan el Bautista, pues habla de sinagogas, de judíos, de que por este pecado los judíos lo iban a apedrear. Y aquí nos surge una gran confusión. Ahora continuemos escuchando el primer personaje con el que comenzamos este video. Y después de esto, el desenlace te dejará sin palabras. Y la escritura dice que cuando David se hizo el pueblo, a los primeros que el ángel mató eran a los que estaban a cargo de David. Y después el ángel apuntó a la ciudad a donde David vivía. En pocas palabras, el próximo que el ángel mató iba a ser David. Amén. Sucede que cuando Juan el Bautista volvió, nosotros, créeme que yo mismo me mando la sinceridad, que yo solo dije a él que él lo sabe. Cuando yo lo vi, yo dije, wow, es como demasiado rápido, pero yo creo en la restauración del hombre de Dios. Le di una mano. Amén. Tiré para adelante con él. Él me ayudó muchísimo también, yo me lo niego. Y, ¿qué pasa, mis hermanos? Tiramos para adelante. Sucede que, amado, que para no darle larga la historia, la escritura dice en que Iglesias 3, capítulo 12, 8, 14, dice que yo voy a traer a todas obras a juicio, juntamente con la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Resulta que estábamos para arriba y para abajo predicando. Y, de repente, amado, hay una joven que está con nosotros, dos jóvenes que andan con nosotros, y una de ellas, comenzó a subir ciertas cosas como extrañas. Y yo tuve una revelación, la cual yo vi a un acto feo de adulterio, y yo me quedé tranquilo, porque yo quería tener algo contundente. Y mi esposa me decía, fulano, hay algo raro entre esa gente. Y, de repente, por vía de mi sobrina, porque la que él cayó, le confesó a mi sobrina que ella había caído en pecado, en adulterio. Está entiendo, escúcheme bien. Y, como yo me di cuenta de eso, yo lo jalé a él y a fulano. ¿Y por qué tú no me dijiste eso a mí? ¿Y tú predicando conmigo así? No, ¿qué quiere decirte que sí o qué? Sí, vos tú tienes que decirme. Porque tú, ahora mismo, traicionando a mi confianza, tienes que decirme. No, no, ¿qué tú vas a decir que sí o qué está bien? El día está bien. Trata de hablar con el pastor de la confertabilidad, los que están contigo, para que yo te ayude. Y no predique. No, Jesús, ¿qué? Que no, ¿qué? Que yo voy a predicar, que Dios me llamó, que Dios me dio. Dios, adiós. Traté de buscarle la solución, no se llevó de mí. Volví o me dio otro acto más. ¿Tú te entiendes? Que por no llevase de mí, ¿tú te entiendes? Volví a llevar más. Que fueron cinco veces. Escúcheme bien lo que estoy diciendo. Esto no dice que pasé, le di que un daño. Usted tal vez dirá, no, que el frío le dio traición. No, que era amigo de él. No, eso no es traición. Y cuando yo vi eso, yo dije, guau, ¿una vez esa joven va a quedar embarazada? Y ahí me puso esa pregunta, a la vez que ella hace una prueba. Pues ella como se siente y se me dio extraña. Agarró, se hizo una prueba y al final quedó embarazada. Y es por esto que es muy necesario que todos nosotros cuando veamos un video, procuremos verlo todo para poder comprender. Porque hay hermanos que cuando ven un video siempre se pierden el desenlace. Y al salirse de la mitad del video van a entender mal y van a juzgar sin justo juicio. Sucede que con toda esta locura y esta confusión, estos hombres hablaron siempre de otro Juan el Bautista. La pregunta es, ¿a quién se le ocurre llamarse Juan el Bautista? Pues miremos al sujeto, al que los rabacucos se refirieron en cuanto a este tema. Este es Juan el Bautista, que supuestamente adulteró. De hecho, parece ser que este es uno de los protagonistas principales del comienzo de esta peligrosa religión, que obviamente no es cristiana. Y yo puedo dar testimonio, hermano. Ellos saben cuál es la doctrina. A ellos no hay que decirle. Para que usted entienda. Si se corrompe, amado, porque yo se lo digo en serio. Y usted puede decir, Juan se fue para el judaísmo o para el mesianismo. Pero usted no puede decir que en el evangelio yo me corrompí. Porque si hay alguien que le enseñó a Gordi, a todos esos que andan por ahí, a vestir y anden en el evangelio, porque ellos andaban conmigo en Santo Domingo, en diferentes lugares que nos movíamos. Ellos saben lo que nosotros predicamos. Y lo que vamos a seguir predicando. Hay gente que están temblando. Lo de Dios no tienen. Lo de Dios no pueden temblar. Cuando Dios está en un hombre de Dios, lo que hay es que está contento. Porque un guerrero se levantó. ¿Usted vino al culto a chatear, joven? Vamos para adentro, que están afuera. Venga, vamos a entrar. Venga. Y aquí hay mucho asiento. Vamos para adentro, vamos para adentro, vamos para adentro. No se sientan mal, que este es el evangelio que yo conozco. Que a veces, y le digo la verdad, la Biblia dice, más vale la obediencia que los muchos sacrificios. Y dice la Biblia que es toda desobediencia. Así que al ver esto, hermanos míos, a los que antes vieron en otros canales, esta confusión aquí en Mana Jordán ha sido aclarada. Y no porque en otros canales hayan dado una mala información, sino porque muchos se fueron a la mitad del video y quedaron creyendo firmemente lo que no es. Lo mismo pasa con el evangelio. El evangelio debe ser estudiado completamente. Debe ser analizado. Obvio, con la ayuda del Espíritu Santo. No quedarnos con lo que dicen los hombres, ni con sus enseñanzas. Porque por este motivo, que parece inofensivo, y nada importante, es que hoy en día hay tanta apostasía. Pues este ha sido uno de los factores que ha alimentado las herejías. Inventadas por los hombres, que le enseñan a otros caminos de error, de fábulas que llevan al mismo infierno. Hermanos, la palabra es muy clara. Ella misma nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y ya viendo todo esto, y recordando el video con el que comenzamos al principio, tenemos que enseñarte que este no es el comportamiento de un hombre de Dios. El hombre de Dios, que es verdadero, tiene el poder del Espíritu Santo y no se pone a batallar con este sufrimiento, y mucho menos es vencido. Pues la palabra nos da un ejemplo, que cuando un hombre tiene el Espíritu Santo de Dios, los demonios se sujetan, huyen, pues no soportan la presencia del Espíritu Santo que habita en un hombre obediente. Esa es la verdad. Así que el teatro que tuviste en este hombre solo nos muestra una cosa, un niño fluctuante, neófito, muy neófito en la palabra, conocedor de poderes, fábulas imaginarias. Y con esas actitudes, lo único que quieren es mostrar que son ungidos y que necesitan ser respetados y admirados. En pocas palabras, hermanos míos, esta secta está muy equivocada. Al igual que muchas diferentes denominaciones que no han comprendido el Evangelio Santo y Ordenado del Señor. Hermanos míos, por favor, díganme en los comentarios qué piensan de este particular episodio. Bueno, mis amados hermanos, hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, no olviden compartir estos temas tan importantes. Nos veremos en un próximo video. Chao, chao. Dios me los bendiga a todos.